Dime qué más quieres si ya todo te di Te di mi vida y tú te burlaste de mí Dime qué más quieres si ya todo te di Te di mi vida y tú te burlaste de mí Juraste que me amabas con todo tu amor Y me dabas detalles y eso me enamoró Me decías que siempre tú pensabas en mí Que cuando estabas a mi lado eras muy feliz Y esa maldita palabra que sabe decir Que te casarías conmigo para hacerme feliz Pero me hiciste infeliz y te burlaste de mí Y ahora el tiempo yo se lo voy a dejar Para sacarte de mi vida y dejarte de amar Personas como tú yo sé que puedo encontrar Pero alguien como yo no es fácil de encontrar Porque yo valgo mucho y más amor puedo dar Yo creo que te di bastante y no pudiste aguantar Te decidiste marchar, te decidiste largar ¡Gracias por ver! Dime qué más quieres y ya todo te di Te di mi vida y tú te burlaste de mí